Con la presencia de la Gobernación de Santander, la Interventoría y la Vedeuría Ciudadana, realizamos visita a la obra de la Megaludoteca, la que se está construyendo en la Comuna 5. Allí podemos evidenciar el avance, va en un 35%, obras como el edificio principal ya están terminadas y todo lo que tiene que ver con redes de alcantarillado y tuberías. En la parte eléctrica se avanza y en la parte interna del edificio ya se empiezan con los detalles de baldosas, con los detalles del auditorio y la estructura metálica que va a soportar el techo. Gracias. Gracias. Gracias.